Shalom, shalom, shalom a todos los que están mirando. Le habla el Davino Moshe Otero de los caminos de Israel. Quiero, antes de todo, dar gracias a cada uno de ustedes que han respondido al llamado de apoyarnos, no solamente en vuestras oraciones, sino también con vuestras donaciones y contribuciones. Gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes que han contribuido hacia el final del mes de noviembre y Baruch Hashem estamos alcanzando lo que tenemos que llegar. Muchísimas gracias a cada uno que han donado. Mucha gente han respondido y todavía falta un poquito más para lograr terminar con la meta que habíamos propuesto. Antes de todo, gracias a aquellos que han donado, a aquellos que simplemente prometieron y no cumplieron, ya todavía tienen oportunidad de cumplir en el siguiente día, si así el Eterno lo permite y usted también decide de cumplir lo que es la promesa de que sale de su boca. Bueno, ya vamos a continuar con lo que estamos tocando. El Nitai de Abel solía decir, aléjate del mal vecino, no tengas trato con el perverso y en caso contrario, no creas que tardará tu castigo. La compañía de judíos. Observen la similitud que existe entre las palabras de Nitai de Abel y las de Yehoshua ben Pervajia en el anterior Mishnah que habíamos cubierto en el Mishnah 6. Estamos ahora en el Mishnah 7. Si el Señor y amo de tu ciudad es un malvado, aléjate de él. Mientras Yehoshua recomienda, gánate un compañero, Nitai advierte ser prudente a la hora de escoger a tu amigo. No tengas trato con el malvado. Yehoshua prescribe, juzga con benevolencia las acciones de todos los hombres y darle la razón de dudar. Y Nitai nos pone en guardia. No creáis que porque eres benevolente, benevolente el castigo no llegará. Y ahora examinemos de cerca la máxima de Nitai que nos refiere a nuestra Mishnah. Algunos puntos requieren aclaración. Primero, nos llama la atención la palabra jadhek. Por analogía, la palabra es vial, titjaber, la que le siguen. Y esperamos que Nitai dijese más bien jitrahek. Aléjate. Segundo, el vocabulario o el vocábulo perverso se aplica a una persona mucho más pecador con que el vocábulo malo se refiere. En conclusión, hubiera sido más comprensible que Nitai nos dijera aléjate del perverso y no te asocies con un mal hombre. Rabino Yosef y Abetz que hace aproximadamente 400 años hizo un comentario sobre los Perkei Abot plantea ya el problema haciendo referencia al Talmud en Kerushin 40a en la que él explica que el Arashah malvado es peor que un Ra malévolo o una persona maligna. Y resulta que precisamente el pasaje del Talmud que menciona nos da la clave de dos problemas acá. La cita del Talmud es la siguiente. Está escrito en la Torah, Yeshiyahu, Esaias, capítulo 3, versos 10 al 11, decirle al hombre piadoso que si es bueno, gozará del fruto de sus actos. ¡Ay del perverso! Pues se le trata según sus actos. Y el Talmud comenta al respecto. ¿Acaso existen hombres piadosos buenos y hombres piadosos malos, hombres perversos malos y hordos que no lo son? El Talmud contesta que el Zadig, el hombre piadoso, es el que cumple escripulosamente con sus deberes, es decir, cumple su palabra, cumple su promesa, hacia Dios y hacia el hombre bueno, es el que se comporta amable y amistosamente con su prójimo. Del mismo modo, un Rashá, un perverso, es un hombre que se niega cumplir con sus obligaciones hacia Dios y el hombre, el Ra, es el malvado, el que actúa malamente con sus semejantes. De lo que se infiere que la palabra del profeta debe interpretarse de la manera siguiente, decirle al filóntropo y al piadoso que gozará del fruto de sus actos y hay del perverso mis antropo, pues correrá la suerte que él mismo inflige a los demás. Palabra para el rico nos enseña que el rico tiene una obligación que cuando promete debe de cumplir inmediatamente porque si no será considerado como una persona mala que no cumple. Este texto nos enseña que algunos hombres aplican minuciosamente los mandamientos de Dios en lo que concierne la conducta hacia él pero que al mismo tiempo son odiosos con sus semejantes. Hombres que se envuelven en su talit, el aspecto de la piedad, que abrazan los tefilín, que observan estrictamente el intervalo del tiempo que debe transcurrir entre el momento en que se ha cometido comido lo que es la carne y el momento en que se puede tomar la leche. El momento después de carne se espera seis horas y algunos dicen que no, se puede esperar tres horas según diferentes interpretaciones pero que a pesar de todo esto carecen de piedad para con sus semejantes. Gustan de pelear y discutir y hacen la vida imposible a todo el mundo. Puede parecernos inútil que nos recomiendan alejarnos de tales personas. En caso es mucha gente atraído por la fama y de la piedad que tienen estos hombres. Quisieran acercarse a ellos pero eso ni tal solamente o sabiamente nos advierte aleja no solo a ti sino también a los demás del mal vecino porque el mal vecino se apica lo que es lo malo y vas a ver que la compañía de los judíos hay buenas gentes pero también hay malos vecinos. Alejámonos de gente que muestra esa carácter negativo y mala. En el próximo video vamos a ver cómo la mala influencia puede afectar aún el buen conducir. No se pierde esta serie de Pekei Abot estamos en el capítulo 7 del primer capítulo y vamos a seguir hasta finalizar todo el Pekei Abot los dichos de los pardes. Shalom, shalom.